El T-16 Oop. Esta bien cienso. Sale 3 en B-U6. el car es broken already man what is this fucking car it's already because fucking shit internet drive ¡Gren, gren, gren! ¡Ho, ho, ho! ¡Mato Gidea! ¡Claro en tu lado! ¡Claro en tu lado! ¡Claro en tu lado! ¡Claro en tu lado! ¡Llevas a uno en la derecha! ¡Mantén el coche en la izquierda! ¡Mantén el coche en la izquierda! ¡Mantén el coche en la izquierda! ¡Quédate a la izquierda! ¡Vamos! ¡Derecha despejada! ¡Tienes a uno a la derecha! ¡Bien! ¡Estamos en la última vuelta! ¡Continúa por la izquierda! ¡Despejada a la derecha! ¡Bien, Héctor! ¡No te preocupes el toque, tío! ¡Pero estaba pasando de puta madre! ¡Pero bastante buena, bro! ¡Bien, Héctor! ¡I just wanted to go! I guess it doesn't really matter with this clog up in front of us, anyway. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Fuckin' help! ¡Long beach! ¡No, no! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Se acabó! ¡Si! ¡No! He's poniendo a poco de precio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué perkele? ¡Más duuno! ¡Ratti se lejos de la puerta! 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 ¡Nos tenemos que irnos de la puerta! ¡Nos hemos llamado a la puerta de la puerta! Es que es así. ¡Vis Suff фильма! ¡Gracias! ¿Y qué quieres hacer esto? Ah... No estamos en el segundo position... ¡Tengo escuelas de 50 pulas.. ¿Dame? Oh me sorry friend They're not gonna come to Fantastic work Easy Wait Why didn't he put my fuel in Wait What's going on here What is wrong with you bro Steven you're the worst bro Straight up the worst Oh my god I didn't have the fuel checked Great flag Great flag Fuuuua El Puma Three wide Pronto Foi Vambora Opa Vai ter desentendimento Aí Sacarolhas Sacarolhas Vai ter desentendimento Né Eu tô esperando Os caras bater Você tá vendo o cara lá da frente O cara que tá lá na frente Ele tá dando risada E eu também tô dando risada Sabe por quê Porque o visionário O chat pediu Passa Guto Passa Passa E o Guto com muita humildade I feel like I have a completely different driving style 24.358 Outside They saved it How did they save it You hear that? Clear high Ooooooo Man And here goes Huffman Four wide For the lead There goes Swack up into the wall They wreck it They are wrecking big now Up and into the wall Tom Miller into the air And this is gonna be a big ass wreck Holy shit Harry Taylor on his lead Flipping like a son of a bitch Oh my god It all started When they went four wide Down into turn number three We still got people Piling in back there